Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a comenzar a analizar la nueva serie original de Movistar Plus, La Línea Invisible. Vamos a comenzar por supuesto con el análisis del primer capítulo que se estrenó concretamente junto con la temporada completa el pasado 8 de abril. Pero primero, como siempre, TETRO INTRO. Bienvenidos chicos al primer análisis de La Línea Invisible, esta serie original que ha estrenado Movistar Plus el pasado 8 de abril. Una serie, la verdad, bastante potente, una serie que ha creado bastante expectación. Incluso los dos primeros capítulos fueron estrenados directamente anoche en el canal de YouTube de Movistar Plus. Y sí que es verdad que de esa forma vi el primer capítulo, a pesar de que estoy suscrito a Movistar Plus, pero hasta justo ese momento no dejaba ver el primer capítulo. No tiene mucha duración el primer capítulo, unos 42 minutos aproximadamente. Creo que ninguno de los seis capítulos de esta primera temporada de La Línea Invisible llega a la hora, por lo que creo que es una serie. Aparte por su calidad, aparte de la duración de los capítulos, creo que es una serie que perfectamente, incluso ahora como estamos con el confinamiento, en dos o tres días, se puede disfrutar y ver perfectamente. Nosotros desde aquí nos gustaría analizar la temporada al completo, pero eso por supuesto lo haremos siempre y cuando le deis muchísimo cariño a este vídeo. Con vuestras visitas y con vuestros likes lo compartáis para que llegue a muchísima más gente y por supuesto si veis los capítulos nos podéis dejar vuestros comentarios justo en la parte inferior de los vídeos. Si a medida que vayamos subiendo los nuevos vídeos no quieres perderte ninguno, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho en la parte inferior y activa la campanita para que te notifiquemos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, directamente a Play Again. Y para enterarte de los próximos vídeos que llegarán al canal, además de muchísimo más contenido, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como PlayAgainRS. Ahora, sin más dilación, vamos a ver qué es lo que ocurre en este primer capítulo de La Lina Invisible y después lo analizaremos trama por trama. ¡Comenzamos! En el primer capítulo de la serie, Xavi acuda a recoger a su hermano José Antonio y le ve reunido con varias personas. A pesar de que le pregunta qué estaban haciendo, su hermano no le contesta porque no quiere meterle en ese tema. Xavi parece estar bastante colado por Teresa, la novia de su hermano. El inspector Melitón da cuentas a su superior del estado de algunos rebeldes a la dictadura donde se encuentra el grupo ETA, pero no le da mayor importancia. Xavi, que está estudiando cuarto año en la universidad, recibe la oferta de dar clases a los de primero, oferta que acepta el momento. Xavi acude el fin de semana al monte con su hermano Teresa y con Julia, que está detrás de él. Xavi quiere saber con quién ha quedado su hermano en el monte y de qué han hablado. Melitón mantiene una relación extraconyugal fuera de su núcleo familiar. Xavi sigue insistiéndole a su hermano de que quiere formar parte de lo que está metido, pero su hermano insiste en que no. José Antonio sufre un fuerte ataque en su enfermedad en las piernas. Tiene que seguir un tratamiento, pero es muy probable que se quede paralítico. Como no puede moverse, Xavi tiene que entregarle una caja a Chigui y Maxi. Xavi descubre que es un detonador. La organización quiere hacer estallar una estatua, pero tampoco quieren meterle en el tema. Finalmente, Xavi acude con ellos dos la noche de la exclusión, donde el inspector Melitón descubre que ha sido provocado por ETA. La primera trama que vamos a analizar es la organización de José Antonio. Una organización en la cual está con varios miembros. Quieren impresionar, en este caso, a una persona llamada El Inglés. Y Xavi quiere formar parte de ello. José Antonio no quiere meter a su hermano en ello, pero debido, en este caso, a la enfermedad que vemos que directamente tiene en las piernas, no tendrá más remedio que confiar en él para que le ayude con el tema de la primera explosión, que es, por decirlo así, el primer intento de impresionar al inglés con la organización, en este caso, que están montando. En un principio, no querían meterle a Xavi, no sabemos qué es lo que hubiese ocurrido. Por supuesto, en este caso, en la vida real, si Xavi finalmente no se hubiese metido en la organización. Pero bueno, al menos en ese primer capítulo vemos esa primera explosión y vemos, por supuesto, que Xavi forma parte de ese momento. Xavi consigue estar en la primera explosión y veremos exactamente cómo va a desembocar eso. Veremos exactamente qué importancia va a tener a partir de ahora Xavi en la organización. Veremos si finalmente ocupa o no el puesto que tiene su hermano. A lo mejor su hermano decide seguir acudiendo a pesar de su enfermedad y veremos si consiguen con esta explosión impresionar o no al inglés frente al futuro de la organización. Tengo que decir que el primer capítulo de La Línea Invisible me ha parecido completamente espectacular. Creo que es una serie muy potente, una serie con un diseño increíble, unas interpretaciones de momento bastante buenas, interpretaciones que seguramente serán muchísimo mejor en próximos episodios, más aún de lo que hemos visto en este primer episodio. Creo que la fotografía es excelente y el argumento me parece que de momento lo están contando de una forma bastante correcta. Un primer capítulo que yo sí que os recomiendo mucho, engancha bastante la serie. Es decir, después del primer capítulo es muy difícil no ponerte a ver el resto o al menos no tener esas ganas de ver el resto de los capítulos, por lo que yo a este capítulo le pondría un merecidísimo 8,9 sobre 10. Muy recomendable. Bueno chicos, hasta aquí el análisis del primer capítulo de La Línea Invisible. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. Chao.